Hola, que estoy haciendo un vídeo Esto se llama calvotes A ver, a ver, a ver, frías, cocidas, ¿cómo? Cocidas A tu padre es que le gustan cocidas y frías Y mi hermana las puesta y hace turé con leche y se las come Así o pico más Que si pico más Justo Así, así vale Así vale